¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el Unboxing Express de Imagine Imagine es un juego de 3 a 8 jugadores Es un juego perfecto para jugar con la familia, los amigos y en otras fiestas Aquí tenemos el manual Aquí los puntos de victoria Estas son las cartas transparentes con iconos Y aquí tenemos las cartas para adivinar En este caso tenemos unas cartas transparentes con unos iconos de varios colores La calidad de las cartas es buena y tenemos una gran variedad de dibujos Este modelo de carta nos permite componer varias figuras Para ayudar a los compañeros a adivinar la frase que nos haya tocado Necesitaremos un mantel o una mesa blanca Así podemos componer, por ejemplo, prohibido bebés Aquí tenemos el mazo de cartas de guión Este nos servirá para proponer las adivinanzas al resto de jugadores En cada carta de guión tenemos 8 posibilidades Y cada una tiene dos caras para poder representar una gran variedad de objetos Estas son unas cartas de calidad con un papel grueso y letra clara Ahora vamos a destroclar los puntos de victoria Y ahora volvemos Pues ya está, esto es todo Espero que os haya gustado y utilicéis vuestra imaginación Dale like si te ha gustado en Unboxing Express Gracias por ver el video